No, yo perdón. Si me buscas dónde es que estaré, si te busco dónde es que estaré. Si me buscas dónde es que estaré al final, sin la búsqueda nunca llegaré al final. Si me encuentras dónde es que estaré, si te encuentro dónde es que estaré. Si me encuentro dónde es que estaré al final, sin la búsqueda nunca llegaré al final. Encuentro, no nos perdamos. Encuentro, no nos perdamos. Encuentro, no nos perdamos. Y vos estás dentro de mí. Encuentrarte dentro de vos para después encontrarte. Encuentro, no nos perdamos. 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 Encuentro, no nos perdemos. Encuentro, no nos perdamos. ? Gracias.